¿Qué pasa? ¿Para qué la has tirado aquí? ¡Habrón! ¿Estás grabando? ¡Sí, sí! ¡Venga, déjala! ¡Ya! ¡La inmigrante, digo! ¡Immigrante! ¡Boludo, pincha! ¡La inmigrante, digo! ¡Joder, tío! Si pinchas, ¡Joder! ¿Todo bien? Pincha que te cae, al menos. ¡Venga, coge la motito esa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Arguiñano! ¡Sube a la moto, coño! ¡Durán y Lleida! ¡Venga! ¡Bufa, bufa! ¡Mirinda, por favor! ¡Mirinda! ¡Mirinda! ¡Yo ya he mirindao! ¡Vámonos! ¿Queremos una barra de cereales? Si quieres una barra de cereales, no sé si es de cereales, pero... ¡Vámonos! ¡Vámonos!